¿Qué tal amigos de Farando La Chévere? Hoy nos encontramos con la agrupación Rancho y Barrio, los cuales nos traen pues muchas sorpresas en esta temporada de pandemia. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien, gracias. Saludos. Gracias a Dios, todo bien. Oye, súper bien. Les quería preguntar, ¿cómo se funda Rancho y Barrio? Porque estoy viendo que es una fusión pues un poquito tanto urbano como un poquito grupero, ¿no? Claro que sí, mira, Rancho y Barrio pues empieza hace dos años aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y en la ciudad de Los Ángeles en paralelo. Pues Bobby Castro allá en la ciudad de Los Ángeles es donde radica él y ahí ya tuvo una plática con Juan Rivera. Juan Rivera es la cabeza y el del idea de este proyecto y atraía como esa espina de hacer un proyecto que mezclara estas dos esencias. Y pues así lo hizo, se buscó a Bobby, después posteriormente hizo unos castings aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde me conocieron a mí. Pero todavía no estaba como en concreto de que se fuera a hacer el dueto, ¿no? Simplemente a mí me enseñaron unas canciones de Bobby, yo tuve la oportunidad de conocerla aquí en Culiacán, platicamos y todo esto. Ya habíamos quedado en que pues Bobby iba a firmar contrato en la empresa, yo también. Pero nosotros pensando en un proyecto como solista posiblemente, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de convivir aquí en la ciudad de Culiacán, mencionó unas canciones de él. Las sacamos, empezamos a cantar sus canciones. Creo que Juan a lo mejor ahí vio a lo mejor esa química o ese click que a lo mejor hicimos musicalmente desde un inicio. Entonces ya a la semana se habla con Bobby en Los Ángeles y ella dice, oye, ¿te acuerdas del muchacho que vimos ayer que te gustó cómo cantaba? Pues quiero que hagan un dueto, se va a llamar Rancho y Barrio. ¿Qué te parece a ti? Entonces me habla a mí, a los dos nos cae la noticia medio rara o extraña porque dijimos nosotros, vamos a hacer un grupo y estamos bien lejos. Y aparte pues para hacer un grupo ocupas y haber tenido una química muy chingona con toda la agrupación y ya tener años juntos y todo esto. Y más que nada saber también con quién vas a trabajarlo porque no sabes de con quién vas a trabajar o de qué manera lo hace. Entonces es compartir opiniones, no eres tú, tu voz no es la que manda, pues manda todo el grupo. Como Madrid, Juan y Barrio, sí. Entonces pues ya nos aventamos, hablamos, decidimos hacerlo y pues ya cuando empezamos a trabajar, como te digo, musicalmente como compras nos llevamos bien, bien machín. Y musicalmente pues dijimos a ver qué sale, no, a ver qué sale toda esta fusión. Y ya que estábamos en el estudio nos empezamos a dar cuenta que efectivamente trabajamos bien en conjunto, que las voces se acoplaban bien entre primeras y segundas. Entonces empezamos a trabajar y aquí seguimos y gracias a Dios a la gente que nos sigue escuchando nuestra música y la apoyada pues le ha gustado mucho. Oye, súper bien. Te quería preguntar, ¿qué tanto cambia la estructura original del corrido a lo que ustedes componen e interpretan? Pues es este, acá en este lado en California, en Estados Unidos está muy fuerte ahorita lo de los corridos callejeros, corridos verdes, corridos tumbados, que son ya subgéneros, se puede decir de los corridos, no. Se le cambia tantito ahí los tonos, llevan menores. O sea, hay cambios musicales, pero pues la propuesta que traemos nosotros abarcamos con un poquito más de terreno porque hacemos de los dos, ¿no? Hacemos los corridos ya de antaño, corridos ya reconocidos de estilo así como serreños, de rancherías, no, de sierras, de que hablan de pueblos en México, de personajes en México. Y ahora también hacemos corridos pues ya de los corridos callejeros, corridos de barrio acá de este lado donde platica de personajes de acá, de calles, ciudades de este lado pues del charco, ¿no? Sí. Oye, te iba, te quería comentar, fíjate que me llamó mucho la atención, vaya, la fusión porque es algo totalmente diferente y yo creo que es algo que trae nuevo, vaya, al género regional mexicano. Estaba escuchando hace poco el tema de armas perdidas. Me impresionó mucho la letra. La verdad que muchas veces estamos acostumbrados a veces, te lo digo por experiencia, corridos sin sentido, pero esto es un corrido que quiere crear conciencia. Entonces mi pregunta aquí es, ¿cómo llegan armas perdidas a la vida de Pancho Ibarra? Ese corrido lo compuse yo, en verdad fue un rap que estaba componiendo. Un día que estaba ahí sentado en mi casa y en ese tiempo pues un hermano mío andaba perdido en lo de las calles y pensando en él, pasó otro camarada también por ahí que andaba mal, que pues andaba también en las adicciones. Y ya muchos de estos camaradas pues nos conocemos desde niños ahí jugando en el barrio y ya los mira uno de los grandes y pues unos acaban así también en las calles, en las adicciones y platicando con él es donde mire yo que en verdad ellos están viviendo pues un infierno en vida, en su propio infierno. Y uno los juzga a veces sin saber las batallas internas que llevan, los traumas que llevan a veces en la cabeza porque me platicaba de cosas como de experiencias como si hubieran pasado ayer y pasaron hace 20 años, pero como que todavía estaban en vivo en su cabeza y luego de repente se quedaba así como dormido por la misma droga y luego despertaba llorando como que como que estaba como que en ese sueño que se quedaba así que estaba viviendo todavía esos tiempos y y es donde me nació esta edad de ese corrido de 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 algo diferente a los corridos que estamos acostumbrados que es más como de reflexión y para hacer conciencia. Oye, Bobby, la pregunta obligada, esto, ¿ustedes tienen alguna clase de autocensura a la hora de componer algo que ustedes digan? ¿Saben qué? Esto no lo vamos a cantar. Pues siempre tratamos de 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 hacer todo lo que hacemos con respeto, ¿no? Este, esto para mí de los corridos y lo del que yo venía haciendo ya antes es muy similar que lo del que empezó como la voz de las calles, ¿no? La voz de la voz de es como un noticiero, pues, pero en forma de 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 canción o de música y es igual lo que queremos hacer con lo con lo de los corridos o la música que traemos ahorita simplemente si me ofrecen de hacer un corrido, pues mientras que sea algo que que sea con respeto, pues para adelante. Muy bien. En esta época de pandemia han salido nuevos temas, es lo que estaba viendo. Están ahorita promocionando dos. Hace 15 días, si no me equivoco, han las perdidas, que es el que estamos hablando y también el de pudiera haber sido peor, ¿no? Así es. Han salido dos temas ya en estas dos semanas, cada viernes. Estamos tratando de lanzar un tema para que la gente, pues, esté, esté, pues, escuchando más música de nosotros en esta pandemia, que, que, pues, yo creo que, que, que hasta yo como artista, que otras artistas de con la canción hasta lo agradezco a veces porque, pues, de perdida escuches y, 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 y no sé, viajes a lo mejor con la música, ¿no? Y, 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 y te abre un panorama en, 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 en la mente. Entonces, pues, pues, igual intentamos nosotros dar eso a la gente también, ¿no? Estamos haciendo música, eh, tratando de sacar como teo un sencillo cada viernes, eh, ya, ya grabamos todo el disco completo también, eh, en, en, estamos tratando de hacerlo de esta manera para llegar a una fecha, eh, tentativa, que es el 23 de octubre, donde sacamos el álbum completo y, 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 y estamos trabajando de esta manera. Estamos también haciendo unos duetos que vienen próximamente también. También, no estrenan el álbum en este disco, pero van a salir antes de que salga también el, 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 todo, el, el álbum completo, eh, que son duetos con, pues, con Rupillo Rivera, duetos con Juan Rivera, el, el, el presidente de la empresa Music, eh, y tenemos los duetos también que ya están, estamos grabando en estos días, eh, que vienen con un grupo codiciado también. Entonces, ahí para que la gente esté pendiente. Oye, y te quería preguntar, bueno, me comentaste de muchos gruperos. Entonces, como aquí es un algo de fusión, pensaron, también no han pensado duetos con estilos totalmente diferentes, vaya, a lo, a lo, a lo dupero, por así decirlo. Como algo más del estilo de Bobby, podría ser. Sí, lo hemos platicado. Sí, lo hemos platicado, este, inclusive Noem ha dicho varias veces, me dice, hey, carnal, como tú que tienes ahí, pues, que, camaradas que hacen lo del, lo del rap también y todo eso, lo urbano, pues, hay que hacer algo, y sí estamos en eso. Ah, he platicado con varios de ellos, nomás que, no soy de los que me gusta hacer las cosas, nomás porque sean así, que digan, como novedad, ¿no? Me gusta hacerlas, pero hacerlas bien, este, respetar los géneros musicales también. Si hay a veces que no, que no, que contrasta, pues, no me gusta hacerlo así, me gusta hacer algo que, que, que le quede, que quede más de gusto a las dos partes, ¿no? Sí. Entonces, estamos, estamos ahí, he tenido unos compas que han venido al estudio y calamos varias cosas y ya cuando tengamos algo bien, bien en concreto, pues, lo lanzamos. Oye, súper bien. Para la gente que todavía no los conoce, una de Sinaloa y la otra de Michoacán. Mira qué interesante. Ambos con raíces mexicanas y promoviendo, vaya, nuestra música mexicana. La pregunta, ¿qué ofrece Rancho y Barrio para, para el público en sí, de diferente? ¿Cuál es su propuesta en sí? Yo creo que, fíjate que, que, como tú lo comentaste hace un momento, ¿no? Yo, este tipo de corridos distintos que te dan, son una manera de reflexión, pues, que te dan un mensaje, ¿no? Independientemente de, 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 también, pues, sabemos que hay música que, que te da alegría, que ya está tristeza y, y, y eso es lo que, a lo que estamos acostumbrados. Pero, pues, dar un mensaje a través de la música, creo que, 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 que muy poca gente, no sé si se ha atrevido a hacerlo o lo ha hecho de esta manera. Sí, 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 sí. Para, para, para adquirir todo esto. Entonces, es, es algo de lo que también yo creo que se tiene que hablar, ¿no? Y, y, y tener que hacer conciencia de todo esto y, pues, te lo transmitimos a la gente y, como te digo, al parecer a la gente a reaccionar de, 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 de buena manera. Y, 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 y fíjate que, a pesar de esto y, y por esta, esta nuevo, podríamos decir, estilo de corridos, mucha gente de mayor edad, que a lo mejor no te acostumbras a escuchar música como la, como la que hacemos nosotros, eh, se abre paso y, 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 y se, y se da esa oportunidad, ¿no? Porque escucha, hey, escuchaste esa canción, está diferente, dejo un mensaje, háblele a la tradición o, 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 o enséñasela a, 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 no sé, a un amigo que yo tengo que a lo mejor le pueda, le, le, le pueda caer el saco, como dice la gente. Entonces, digo que esa, posiblemente la diferencia y la esencia que tenemos, aparte de ofrecer, como ya te comentó, como ya te comentó Bobby, pues, toda la música y ahí todo el rango musical que, pues, de antaño que tenemos música con guitarras, tenemos música con norteños, tenemos con toro loche, con trombón, música ahorita que estamos haciendo con Bobby también, que vienen unos párrafos en inglés, con diferentes, pues, instrumentaciones y rítmicas. Entonces, eh, eh, tratamos de hacer algo muy diferente y muy diverso para fusionar de alguna manera y tener esa esencia del porqué de Rancho Barrio, ¿no? Oye, Supre, me dijiste que en inglés, o sea, serían algunos correos en inglés. Eso está, eso está muy novedoso, de verdad que lo felicito porque a veces esta clase de proyectos, yo creo que como todos, me da un poquito de miedo de que funcionará, no funcionará, pero bueno, hemos visto de que ha funcionado y va a seguir funcionando, aparte de que como me comentabas, viene próximamente disco nuevo, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es. Ok, oye, les iba a decir rápidamente ya para finalizar, para toda la gente que nos está viendo, ¿qué mensajito les manda a la gente de Sonora, Sinaloa y Monterrey, que son los seguidores de Parándola Chévere, para que se anime a escuchar Rancho y Barrio? Pues en primer lugar, un saludo, gracias a ustedes por el espacio y que se metan ahí en todas las plataformas, en las redes que nos busquen bajo Rancho y Barrio, a ver qué les parece y ojalá sea de su gusto. Muy bien, pues esperamos pronto tenerlos por acá, acá en Sonora y pues les agradecemos mucho el espacio y el tiempo y pues invitarlos a que escuchen los dos nuevos temas, los cuales son Almas Perdidas y Pudiera Haber Sido Peor. Vale, muchísimas gracias. Ahí estamos. Sí, por el espacio. Hasta luego. Bye, bye. ¡Gracias!